Se fue otra gran actriz del elenco de Cándido Pérez, otra gran celebridad que nos abandona durante este mes de enero. Quédate con nosotros el día de hoy aquí en Famous Close Up para contarte todo lo que tal. Amigos, desafortunadamente este 2021 nos ha pasado factura con todos los estragos que comenzaron a partir del 2020. Nuevamente nos vestimos de luto aquí en Famous Close Up y en esta oportunidad para darle la despedida a una de las actrices más importantes de los años 70 y de los años 80. Una mujer que llegó a nuestras casas a través de la comedia para hacernos reír y pasar momentos completamente inolvidables. Desafortunadamente el adiós el día de hoy es para nuestra queridísima Lupe Vázquez, quien formó parte del show de comedia del doctor Cándido Pérez. De hecho, pues aún se desconocen cuáles fueron las causas principales que le dieron pie a su partida, pero su hijo se pronunció a través de las redes sociales para confirmarnos esta lamentable noticia con unas palabras que nos dejaron sin aliento. Hoy partió para reunirse en ese plano del Cosmo con sus padres, sus amores y esos afectos que le adelantaron. Actriz, comediante y compositora, escritora y maestra. De hecho, amigos, les cuento que Lupe Vázquez tenía una trayectoria muy pero muy amplia en todo lo que es el mundo del espectáculo. Comenzaría haciendo cabaret, luego se pasaría al teatro y pues por último llegó a la comedia a través de la pantalla chica. Estuvo en shows muy pero muy importantes como lo fueron el doctor Cándido Pérez. Duró desde el año 87 hasta el año 93. Ella aquí le daba vida a Paula y pues definitivamente fue un personaje completamente emblemático. Una de las primeras personas al pronunciarse fue un compañero de escena de ella quien estuvo como director en varias ocasiones y pues la acompañó en cada uno de sus pasos cuando estuvo trabajando como actriz y es nada más y nada menos el reconocido productor Jorge Ortiz de Pineda y pues a través de su cuenta de twitter no perdió la oportunidad para recordar uno de esos momentos bastante chéveres que vivieron juntos y sobre todo pues para decirle al mundo que esta era la mejor compañera de escena. Lo hizo diciendo lo siguiente Hoy partió mi compañera de aventuras teatrales, televisivas, cinematográficas y cabareteras. La estupenda comediante, talentosa, escritora y extraordinaria humorista Lupe Vázquez. De hecho, amigos lamentamos enormemente lo que está ocurriendo, de hecho en este mes pues es la tercera persona reconocida a nivel del mundo del espectáculo que se nos va. Desafortunadamente el 20 de enero del 2021 pues también tuvimos que despedir a uno de los músicos más emblemáticos y fundadores de los ángeles negros, el señor Mario Gutiérrez y a su vez también se le sumaría nuestro queridísimo comediante Gastón Padilla. Definitivamente pues este 2021 nos está rompiendo por completo el corazón porque realmente le tenemos que dar un adiós a personas tan nobles y sobre todo tan talentosas que formaron parte de todo el mundo y la historia de la comedia y en el caso de Mario de la música. De hecho, para despedir a doña Lupe Vázquez también se pronunció Miguel Cáñez a través de su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente. Hoy se fue Lupe Vázquez, extraordinaria actriz de televisión, teatro y cabaret, figura memorable, entrañable, plena de talento, mi cariño a sus hijos Valam y Fernando Canek y mi admiración eterna para ella. La gracia en sus zapatos con todas las excepciones, doña Lupe es una astronauta. Como les comentaba, Lupe tuvo una trayectoria completamente grande en el mundo del espectáculo y por ello pues también se pronunciaría para confirmar esta noticia la Asociación Nacional de Intérpretes para darle pues el sentido pésame a cada uno de sus familiares diciendo a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Amigos, los invito aquí en los comentarios a pronunciarse con una despedida y me encantaría saber pues si ustedes lograron ver el Dr. Cándido Pérez. Realmente era un programa súper emblemático que se adueñó de nuestros corazones y sobre todo nos distrajo y nos divirtió durante momentos que realmente estábamos con los ánimos muy bajos. Esperemos que vuele muy alto doña Lupe y desde aquí, desde Famous Close App, le mandamos el sentido pésame a cada uno de sus familiares. Nos vemos en la próxima de Famous Close App.